Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Puerto Salud. Mi nombre es Vianey Contreras, coordinadora de medicina preventiva en Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato y tenemos de invitada a una doctora que trabaja con nosotros, es la doctora Lizeth Jiménez Santana, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Y vamos a hablar de un tema muy especial ahorita, haciendo hincapié al mes de marzo, porque se celebra el Día Mundial del Glaucoma. Es muy importante platicar de este tema porque a lo mejor normalizamos ese síntoma o lo relacionamos siempre a un adulto mayor y que va a ser parte de su vida, ¿no? Pero, ¿por qué es importante hablar del glaucoma? Porque bueno, es una enfermedad de los ojos que si no se trata, pues puede causar ceguera. Entonces, es importante no minimizar este tipo de condiciones y oportunamente hacer un tratamiento o si en algún momento nuestra calidad de agudeza visual va a disminuir, pues retrasarla lo más que se pueda, ¿no? Y bueno, hola doctora, ¿cómo estás? Hola doctora, bien, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, también. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, me gustaría que nos platiques un poco de qué es el glaucoma. Primero, que las personas que te están escuchando y te están viendo sepan qué es, porque bueno, dices glaucoma y solamente asocias a ojo, pero no sabes qué es. O sea, bueno, a muchas pacientes no saben qué es y hasta cuando tienen algún familiar o les pasa a ellos. Y lo ideal es que conozcamos todos este tipo de padecimientos. Doctora, pues el glaucoma es una enfermedad que va a afectar principalmente al nervio óptico y pues progresivamente va a ir perdiendo la visión. Generalmente la gente lo asocia con a glaucoma, tengo la presión en el ojo elevada. Y sí, es un factor importante para el desarrollo del glaucoma. Pero también hay que mencionar que existe glaucoma aún con una presión en el ojo pues dentro de lo normal. Entonces, lo que caracteriza a esta enfermedad es el daño al nervio óptico y pues la consecuente pérdida de la visión. Ok, muy bien. Y bueno, platícanos un poquito acerca de la anatomía del ojo, del humor acuoso, porque bueno, a lo mejor pueden estar escuchando pero no van a saber qué es. Ok, sí. El humor acuoso es un factor importante para mantener, pues como ya lo mencionamos, esta presión normal dentro del ojo. Este humor acuoso se secreta en una parte del cuerpo llamada proceso ciliar, en un espacio en el ojo que se conoce como cámara posterior. Y de ahí va a pasar a través de la pupila, que es el puntito negro que tenemos en el ojo, hacia otro espacio en el anterior del ojo que se llama cámara anterior. Y después va a ser drenado mediante dos vías para la circulación sistémica. Ok, ¿y cómo es este drenaje, doctora? ¿O por qué es importante saber que existe un drenaje? Es importante porque si no se drena este humor acuoso, el líquido se va a ir acumulando dentro del ojo. Entonces, la presión va a ir aumentando y por lo tanto va a ir comprimiendo, pues, el nervio óptico, que es lo que nos ayuda a ver. Y entonces va a ir perdiéndose progresivamente esa visión que tenemos. Ok, bueno, esto es muy importante. ¿Y qué y qué vías de drenaje hay? O platícanos un poquito más de esto. Ok, hay dos vías de drenaje. Una que es trabecular y otra que es uveoescleral. Y ambas van a terminar, pues, en el mismo sistema que es la circulación, pues, sistémica del cuerpo. Ok, muy bien. Y, bueno, ¿por qué es importante hablar de este drenaje? ¿O qué pasa cuando no funciona bien este drenaje? Bueno, nos comentaste un poco de qué puede afectar la presión intraocular. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta misma presión ocasiona un daño en el nervio óptico? ¿Se regenera? Ok, no. Bueno, hay algunos mitos que se tienen acerca del glaucoma. Uno de ellos es que la visión, una vez que disminuye la presión en el ojo, puede recuperarse. Y, desafortunadamente, una vez que el nervio óptico se va dañando y una vez que vamos perdiendo, pues, ciertas áreas de visión en el nervio óptico, ya no las podemos recuperar. Entonces, por eso es importante el control y el correcto drenaje de este humor acuoso. Ok, y cuando hablamos de la presión intraocular, doctora, porque sí, como mencionaste, muchas veces podemos escuchar glaucoma y decir, Ah, me subió la presión del ojo. ¿Para qué sirve esta presión? ¿O por qué es importante medirla? ¿O cuáles son los valores normales de la presión del ojo? Es importante porque nos ayuda como tal a mantener la tonicidad del ojo. Pero, una vez que está muy elevada, el ojo ya no puede realizar sus funciones normales. Entonces, pues, comienza a comprimir como tal el nervio óptico, entonces lo va tapando y la visión, pues, ya no es adecuada. La presión normal en el ojo debe estar entre 10 y 20 milímetros de mercurio y, pues, para medirla se necesitan aparatos especiales que solo un oftalmólogo puede tenerlos. Ok, muy bien. Y, bueno, ¿de qué tan común es el glaucoma, doctora? O, por ejemplo, en México, ¿qué lugar ocupa o cómo estamos realmente en México? ¿Qué estadísticas tienes tú? Ok, el glaucoma, pues, es una de las enfermedades, pues, muy, muy importantes porque, pues, de hecho, hasta tiene un día mundial, que es el 12 de marzo, acaba de ser. Y es tan importante porque es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo y es la segunda causa de ceguera después de la retinopatía diabética. Ok, o sea, sí tiene un buen lugar y, pues, qué mejor que si lo podemos tratar o muchas veces el miedo de muchos pacientes, no sé si te ha tocado ver, que empiezan con problemas de glaucoma y como normalizan que en algún momento ellos ya no van a ver, ya no se trata. Sí, 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 claro. Y también es importante de esta enfermedad que, a pesar de que es una ceguera irreversible, también es una ceguera que nosotros podemos, si no del todo, prevenir y evitar que progrese. Exacto, retrasar el desarrollo, ¿no? Ajá. Ok, y bueno, doctora, que tenemos algunos mitos de que, por ejemplo, aparece nada más en adultos mayores o también puede aparecer en personas jóvenes o que, por ejemplo, el glaucoma se cura. O sea, como dijiste, ahorita podemos prevenir, pero entonces, ¿podemos decir que no hay un tratamiento curativo? Ok, sí, muchas veces asociamos glaucoma con enfermedades de personas ya grandes, pero no, si bien tener más de 60 años sí es un factor, pues, importante para el desarrollo del glaucoma, pues, si también tenemos alguna enfermedad como diabetes, presión alta o, pues, tendencia genética a padecer esta enfermedad, pues, podemos presentarla incluso en etapas jóvenes, ¿no? También el glaucoma, pues, mucha gente dice que se puede curar y, desafortunadamente, pues, como es una enfermedad crónica, así como si tuviéramos diabetes, pues, no la podemos curar. Podemos evitar que progrese, pero desafortunadamente no hay un medicamento que nos vaya a corregir o a quitar el glaucoma. También otro mito que se tiene es que el glaucoma lo podemos detectar de manera fácil, ¿no? A lo mejor por un ojo rojo, a lo mejor porque la persona siente que le duele mucho el ojo, pero no, la mayor parte de los glaucoma cursan de manera, pues, sin síntomas. Y ya una vez que dan los síntomas, quiere decir que la enfermedad generalmente ya está muy avanzada o la gente ya se da cuenta, pues, cuando ya empieza a ya no ver. También, pues, uno de los mitos que, pues, ya lo mencionamos antes es que la visión puede regenerarse si se baja la presión del ojo y, pues, desafortunadamente no. Una vez que ya perdemos la visión en cualquier parte del campo visual, pues, ya no vamos a poder recuperar esa visión. Qué importante que menciones todo esto porque dices, es una enfermedad silenciosa y realmente, sí, bueno, me gustaría que hables cuáles son los factores de riesgo porque, bueno, yo puedo decir, ay, pues, hasta que ya no vea es cuando voy a ir al oftalmólogo, ¿no? Pero, ¿qué debo de conocer, de ubicar para que, digo, tengo este factor de riesgo y entonces voy a hacer mi revisión anual o cada, a partir de qué edad también? Eso es muy importante porque si se puede retrasar el desarrollo de la enfermedad o la progresión, pues, ¿qué mejor? Porque, como tú mencionaste, o sea, va a ser irreversible y eso es muy importante en la calidad de vida de las personas. Sí, pues, hay algunos factores de riesgo que nos harían como decir, ah, ok, yo estoy en riesgo de tener glaucoma y uno que ya lo mencionamos es la edad. A partir de los 60 años, aunque uno no tenga ningún síntoma, debe acudir por lo menos una vez al oftalmólogo, una vez al año, perdón, al oftalmólogo para una revisión. Pero también, si tenemos hipertensión o diabetes, hay que acudir al oftalmólogo por lo menos cada seis meses para que nos hagan una revisión completa. También, pues, tiene mucho que ver la herencia familiar. Si hay un familiar que tiene glaucoma, pues, yo también estoy como en riesgo de poder padecer esta enfermedad. Otro factor de riesgo es la raza africana porque se asocia a que tiene niveles de presión arterial un poco más elevada. Y también, otro padecimiento importante que nos puede predisponer a tener glaucoma son algunas afecciones en la visión, como tener hipermetropía, que son aquellas personas que se les dificulta mucho ver de cerca. Bueno, qué importante esto porque dices, cuántas personas no tienen este diagnóstico y, aparte, cuántas personas, por ejemplo, en la República o en el mundo, viven con diabetes o con hipertensión, ¿no? Y si están normalizando el no acudir con su oftalmólogo de manera periódica para prevenir cualquier daño, ya dejando de glaucoma, pero prevenir cualquier daño. Y, bueno, y regresando a glaucoma, tenemos varios tipos de glaucoma, doctora, pero me gustaría que nos platicaras un poquito de los tipos porque a lo mejor dicen, Ana, yo ni sabía que había tipos de glaucoma, nomás es glaucoma y ya. Sí, claro. Tenemos dos tipos, uno primario y uno secundario. En medicina les llamamos primario a aquellos que no tenemos como tal una causa que lo esté generando, no sabemos qué es lo que lo está produciendo. Y secundario es, pues, alguna otra enfermedad o alguna otra condición en el ojo que nos esté, pues, predisponiendo a tener glaucoma. Y dentro de los primarios también vamos a tener dos tipos muy importantes, el glaucoma de ángulo abierto, que es, por así decirlo, el de mejor pronóstico y en el que afortunadamente está, pues, la mayor parte de las personas, un 74% tiene glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo cerrado, que es de las pocas emergencias que se tienen en oftalmología. Ok, bueno, y para hacer el diagnóstico, obviamente, deben ir con su médico. Lo ideal es, ¿no?, hacerse diagnósticos con, que a mí me platicó la vecina, que a mí me platicó mi comadre, o sea, siempre importante acudir con el médico, ¿no? Entonces, me gustaría, bueno, con el oftalmólogo, pero me gustaría, platícanos rápidamente, antes de hacer un pequeño corte, de cómo hacemos el diagnóstico, o qué síntomas presentan a veces. Que dices, idealmente es no presentar síntomas y acudir tempranamente, pero cuando empezamos a tener algunos síntomas, ¿cuáles son? Ok, sí, son síntomas muy inespecíficos, que pues, te pueden sugerir muchísimas enfermedades, como tener visión borrosa, dolor de cabeza constante, que los ojos te duelan, que sientas como si te estuvieran oprimiendo los ojos, o incluso el ojo rojo y seco. Y también, pues, algo característico de la enfermedad, pero que ya no se habla como tal de mucha progresión, es visión en túnel. Es decir, vemos el centro de las cosas, pero lo que está alrededor no lo podemos ver. Ok, bueno, eso es muy importante. Y, bueno, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa y ahorita regresamos? Sí. Datos importantes por tu salud. Glaucoma. El glaucoma es un conjunto de afectaciones oculares que pueden provocar la ceguera. En cada una de sus variantes, el nervio que conecta el ojo con el cerebro sufre un deterioro, generalmente a causa de una presión ocular elevada. Los factores de riesgo más frecuentes para que una persona padezca glaucoma son padecimientos de diabetes, hipertensión, hipermetropía y una edad mayor de 60 años. Los tipos de glaucoma se clasifican en Glaucoma de ángulo abierto y de ángulo cerrado. El de tipo abierto es uno de los más comunes y no suele presentar otros síntomas aparte de una pérdida gradual de la visión. En cambio, el glaucoma de ángulo cerrado, poco frecuente, es una emergencia médica y sus síntomas incluyen dolor ocular, náuseas y alteración repentina de la visión. El tratamiento de esta afección ocular incluye colirios, medicamentos y cirugía. Si detectas dolor en el área ocular y un cambio de visión repentina, no dudes en acudir a un oftalmólogo para realizar un estudio a profundidad. Datos importantes por tu salud. Hola a todos. Bueno, ya estamos de regreso del programa de Por tu salud. Estamos con la doctora Liz Jiménez hablando de glaucoma y de lo importante que es hacer un diagnóstico oportuno para prevenir o retrasar un evento como de pérdida de agudeza visual. Puesto que la doctora nos comenta que es la segunda causa de ceguera en México, doctora, después de la retinopatía diabética, ¿verdad? Sí. Así es. Y bueno, doctora, ya nos platicaste más o menos los síntomas que llega a padecer una persona que pueda estar con este diagnóstico. Sin embargo, que no es lo ideal llegar sintomático. Lo ideal es hacer el diagnóstico de manera oportuna. Entonces, pues hay que acudir con nuestro oftalmólogo. ¿Pero qué hace el oftalmólogo, Zach? Yo voy a llegar a una consulta de oftalmología y ¿qué va a pasar? Porque, bueno, primero el oftalmólogo pues tiene aparatos especiales para revisar nuestro ojo. No lo detectan a simple vista. Lo primero que va a hacer va a ser colocarnos un medicamento que nos va a ayudar a abrir un poquito nuestra pupila para después en un equipo que se llama lámpara de hendidura, vamos a colocar ahí nuestra cabeza y va a revisar nuestro fondo de ojo. Así se llama. Este examen nos va a permitir ver el nervio óptico y ver si hay algún daño ya como tal en este nervio óptico que pues ya lo mencionamos, es una característica de esta enfermedad. Además, también va a ayudarnos a medir la presión en el ojo. La presión en el ojo se mide con un aparatito que se llama tonómetro que va a dar pequeños golpecitos en el ojo, en la superficie del ojo con la finalidad de poder medir la presión dentro de nuestro ojo. También nos puede realizar un examen que se llama gonioscopía que nos va a ayudar a determinar si el glaucoma es de ángulo abierto o de ángulo cerrado y nos puede mandar a hacer otros estudios especiales que ya no van a hacer propiamente en la consulta en el oftalmólogo sino nos van a mandar a hacer estudios de imagen, nos van a mandar a hacer alguna campimetría para ver qué tan afectada está la visión. Ok, muy bien. Y hay manera, bueno, a partir de todo lo que nos has platicado que yo casi estoy ya con la respuesta en la boca pero ¿de qué manera podríamos prevenirlo? ¿O hay manera de prevenirlo? Sí, claro. El glaucoma lo podemos prevenir desde, pues, yendo al oftalmólogo por lo menos una vez al año pero también es muy importante que si somos personas que tienen diabetes o presión alta pues mantener nuestros niveles de glucosa y de presión arterial dentro de los niveles normales, ¿no? Entonces son como las dos formas de poder prevenir esta enfermedad una es ir al oftalmólogo a que nos revise y otra es cuidar nuestra enfermedad, apegarnos a nuestros tratamientos y pues mantener los niveles de glucosa y presión arterial dentro de lo normal. Ok, excelente. Y bueno, doctora, tenemos algunas preguntas para ti. Muy bien. ¿Hay medicamentos que puedan aumentar la presión del ojo? Claro que sí. Se ha visto que el uso crónico de medicamentos como cortisona, dexametasona los que conocemos como los esteroides ya sea en forma de gotas en el ojo cuando nos los tomamos en pastillas o incluso las aplicaciones de ungüentos pueden aumentar la presión en el ojo si los usamos por más de cuatro o seis semanas. Ok. Muy bien. Y bueno, también nos hablabas de diferentes tipos de glaucoma de ángulo abierto, ángulo cerrado pero ¿yo cómo puedo identificar? O sea, dijiste, afortunadamente la población mexicana presenta más el tipo de ángulo abierto, ¿no? Ajá. Pero, ¿qué diferencias hay o lo puedo identificar a lo mejor, no? Bueno, nosotros a simple vista no lo podemos como tal identificar pero el oftalmólogo, ¿no? Pero el oftalmólogo, este, mediante este estudio que les comentaba de la gonioscopía es medir el ángulo abierto, el ángulo, el ángulo es como la distancia que hay entre las vías de drenaje, por así decirlo, del humor acuoso y van a medir qué tan abierto, qué tan cerrado está este ángulo. Por ejemplo, si este ángulo está cerrado, aunque el humor acuoso funcione de manera normal, que se produzca normal, que las vías de drenaje estén funcionando de manera correcta, si este ángulo está ahí tapando, como por decirlo, el flujo normal del humor acuoso, pues obviamente no va a poder circular y va a ir acumulándose en el ojo. Pero en un ángulo abierto, el ángulo está funcionando normal, lo que está mal es, o estamos produciendo mucho humor acuoso por alguna alteración en el ojo, o bien alguna de las vías por las que se drena el humor acuoso no está funcionando de manera correcta. Ok, muy bien doctora. Y bueno, como comentabas también del riesgo genético o herencia, entonces aquí tenemos una pregunta, y la pregunta es, si yo tengo glaucoma, ¿a partir de cuándo mis hijos se deben de revisar la vista? Ok, pues una persona que tiene un familiar con glaucoma debe acudir al oftalmólogo por lo menos una vez al año a partir de los 40 años. Y ya si el oftalmólogo detecta alguna alteración, pues la revisión será pues cada vez más cercana. Ok, bueno muy bien. Y otra pregunta, si tengo glaucoma, ¿cada cuándo me debo de hacer revisiones? Ok, si tenemos un glaucoma controlado, un glaucoma leve, la revisión puede ser cada 6 o 12 meses, pero si vemos que es un glaucoma complicado, la revisión pues va a ser cada mes o cada 3 meses, y si vemos que es un glaucoma de ángulo cerrado, como tal es una emergencia en oftalmología, entonces a ese paciente pues lo más ideal es llevarlo al quirófano para poderle colocar algún sistema de drenaje o para poder hacerle algún procedimiento de emergencia para poder drenar el humor acoso. Ok, y bueno doctora, como dijiste, a veces por simples síntomas no podemos identificar si tenemos un glaucoma de ángulo abierto, ángulo cerrado, pero entonces, ¿qué síntomas nos platicarías que si los presentamos es urgente irnos al médico? Ok, sobre todo un dolor ocular muy intenso, como si estuvieran comprimiéndonos el ojo, apachurrándonoslo, también que el ojo se empiece a poner muy muy rojo sin alguna explicación, y sobre todo si empezamos a tener visión en túnel, que ya solo veamos una pequeña porción de lo que tenemos en el cerebro, que toda la periferia o todo lo alrededor ya no sea visible. Ok, bueno, entonces sería una indicación de urgencia, ¿verdad? Sí, de acudir pues al oftalmólogo. Ok, pues muy bien doctora, yo creo que es muy importante no minimizar cada parte de nuestro cuerpo, así como también nos enfocamos mucho en el peso, en la alimentación saludable, en el control de padecimientos o condiciones con las que vivimos algunas personas, pues ¿por qué no también revisar los ojos, no? Cada parte desde el cabello hasta la punta de la uña, yo creo que es muy importante darle el valor que merece, y ¿por qué no? O sea, estarse monitorizando y la vista es uno de los sentidos más importantes, que bueno, sin embargo hay personas que no la tienen y pueden llevar su vida adecuadamente, pero aún así, personas que nacieron con este privilegio, pues cuidarlo. Sí, claro, y algo muy, pues muy importante de los ojos, muy bonito de los ojos, es que la mayoría de las enfermedades, o pues desafortunadamente la mayoría de las enfermedades que tenemos, se pueden manifestar y se pueden detectar pues en el ojo, entonces cualquier enfermedad, como bien dicen las frases, los ojos nunca mienten, pues cualquier enfermedad que tengamos va a afectar de manera directa o indirecta a los ojos, entonces, pues como dice doctora, la visión y la vista es, pues yo creo que de lo más importante, de lo más bonito que podemos tener para disfrutar de la vida, de las cosas, de los colores, entonces si la tenemos y si tenemos el privilegio pues de tenerla, pues qué mejor que cuidarla y prevenir pues el hecho de que ya no podamos ver por algún mal control de alguna de las enfermedades que ya tenemos. Exactamente, y no normalizar que a cierta edad no voy a ver y está bien, Sí, no, claro, el glaucoma así como la retinopatía diabética son enfermedades que se puede evitar su progresión y que se puede dar una mejor calidad de vida a los pacientes con el control pues de la glucosa y de la presión arterial. Ok, bueno doctora, pues te agradezco mucho si tienes algún otro comentario que nos quieras aportar. No, pues no por ahora, no sé si existe alguna otra pregunta. Ok, bueno pues creo que no. Y bueno, te agradecemos mucho la información y que hayas participado en el programa del día de hoy. No, muchas gracias por invitarme, me gusta mucho hablar de los ojos. Bueno, muy bien, entonces cualquier duda o pregunta, sugerencia, queja, aquí tenemos, dejamos tu correo que es l.jiménezsantana arroba ugt o punto mx, jiménez con z. Y bueno, estuvimos con la doctora Lisset Jiménez Santana, médica egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Agradecemos a la doctora y también su atención en la misión de este programa Por Tu Salud. Los invitamos a ver la programación del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras en Red Médica Universitaria y nos vemos a la próxima. Muchas gracias doctora. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Chau.